Bien, tengo el gusto de tener en entrevista en esta tarde al doctor Osvaldo Chacón, consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana. Consejero, estamos ya a la vuelta de la esquina de un proceso electoral que se advierte va a estar bastante intenso y bastante interesante. ¿Cómo está? Qué gusto saludarte, Samuel, y a todo tu auditorio de Alerta Chiapas, les mando un abrazo muy afectuoso, ¿Ah? Pues estamos ya trabajando con todo, ¿No? Ya me dije. Porque el proceso electoral federal ya inició, el nuestro arranque el diez de enero, pero ya tenemos actividades. Una primera pregunta que me gustaría hacerle doctor es, bueno, tuvimos en este año en el Congreso del Estado la abrogación del Código de Elecciones y Participación Ciudadana y que dio entrada a la ley de instituciones y procedimientos electorales. Por ahí vimos una postura de usted, me gustaría que pudiéramos refrescarla, ¿Qué opina de esta nueva ley de instituciones y procedimientos electorales? manifestamos, Samuel, es que nosotros como como árbitros electorales, como autoridad administrativa, pues organizamos la elección con base a las reglas que el comité organizador, que es el Congreso del Estado, determina y establece, y somos muy respetuosos de esas reglas, pero sí les pedimos en su momento que hicieran un esfuerzo por alcanzar el mayor consenso político y social posible, porque las reglas electorales deben de tener la suficiente legitimidad para ser reconocidas por todos los actores políticos, de ello depende que sembremos el germen de elecciones que sean creíbles y con resultados electorales que sean aceptados por todas y por todos. Entonces, las reglas ya están aprobadas, nosotros internamente nos hemos ajustado para adecuarnos a las mismas, y los partidos políticos que no han estado de acuerdo con las mismas, pues han acudido a las instancias jurisdiccionales, vamos a esperar, hay acciones de inconstitucional que fueron presentadas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación es el órgano competente para resolverlas, y ellas tendrán hasta el mes de diciembre para hacerlo, ¿no? Hay algunos puntos que están en controversia constitucional, es lo que tengo entendido, uno de ellos y que más me motivó a realizar esta entrevista, es justamente las renuncias que ya tienen que hacer, más bien las licencias, son licencias que tienen que hacer presidentes y presidentas municipales que quieran reelegirse. En este sentido, doctor, si pudiera precisarnos, ¿cuáles son estas fechas que tienen tanto presidentes, presidentas, bueno, y todos los que integran un ayuntamiento, ¿no? Porque también entra todo el cabello. Mira, la fecha que ha causado más interés y mediático en estos días, porque se vence esta semana, es la que se estableció en la última reforma aprobada por el Congreso local, para los integrantes de un ayuntamiento buscar su reelección, presidente municipal a presidente municipal, síndico a síndico, regidor a regidor. En esos casos, las nuevas disposiciones establecieron que la separación del cargo debería presentarse con 120 días de anticipación al inicio de las precampañas. Las precampañas van a iniciar el 22 de enero, por lo mismo, esa fecha, de acuerdo al calendario electoral que ya aprobamos, vence el 24 de septiembre. Esa sería la fecha que fue aprobada ayer por el IEPC, para, insisto, algún miembro de algún ayuntamiento que quiera postularse para su reelección. Ahí tenemos dos escenarios, ¿no? Bien. Estos que irán en función de lo que resuelva la Corte. La Corte puede validar la constitucionalidad de esa regla y entonces solamente podrán participar en su reelección los que a más tardar el jueves hayan presentado su separación del cargo, que no lo informan al IEPC. Nosotros nos vamos a conocer de esa información hasta el próximo marzo del próximo año, cuando soliciten su registro de candidatura. Es un tema que tendrán que ver directamente con el Congreso del Estado. O puede ser que la Corte invalide esas disposiciones y entonces abra nuevamente la posibilidad para que todos aquellos que busquen su reelección puedan participar, aunque no hayan presentado la separación del cargo ahora el 24 de septiembre. Era justo lo que le quería preguntar también, doctor, ante quién tiene que reportarse, quién tiene que ser la instancia que tiene que garantizar que estos presidentes y presidentas municipales hayan cumplido con determinada normatividad. ¿Cómo va a aplicar en este caso? ¿Les tienen que checar cuenta pública? ¿Les tienen que checar si cumplieron compromisos de campaña que, si no mal recuerdo, las inscriben también ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana? ¿Cómo tiene que ser este mecanismo, doctor? Mira, básicamente se establecieron nuevas reglas en materia de elección para el 2001, entre ellas están las que tú señalaste, la obligación que tiene quien aspira a una reelección municipal de tener presentadas sus cuentas públicas de los primeros dos años de gobierno y haberse separado del cargo con los 120 días en relación y sobre las precambias. Eso es lo que ellos tienen que acreditar. Ante el IEPC lo van a acreditar, insisto, a finales de marzo, que es cuando se abre el periodo para que nosotros recibamos las solicitudes de registro de candidaturas. Previamente a ello, esa información, pues la enteran al Congreso del Estado, ¿no? Lo aprueban en sus cabildos respectivos y lo procesan a través del Congreso local, que será la instancia que en su momento pudiera informar de estos datos, ¿no? ¿Esto qué significa, doctor, que aunque estén en estos momentos ellos solicitando licencia al cargo, no significa esto, de que ya con eso cumplieron, y de que ya van a ser los próximos candidatos o candidatas? No, 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 por supuesto que no. Este, el hecho de que alguien aspire a una reelección no quiere decir que en automático va a ser candidato, ni mucho menos que va a ser, este, electo, ¿no? Es una posibilidad y quienes en su legítimo derecho aspiran, pues están tratando de cumplir con los requisitos respectivos. De entrada, tienen que ser postulados por los mismos partidos que en su momento con los cuales participaron en la elección que ganaron. Solamente aquellos que hayan renunciado a ese partido político a la mitad de su gobierno, pudieran postularse a su reelección por otro partido político, pero el partido no está obligado a presentarlos como candidatos, ¿eh? No existe un derecho absoluto a la reelección, a una candidatura a la reelección. Es decisión completamente de los partidos políticos en el ámbito de su autonomía y independencia, definir quiénes serán sus candidatos. Doctor, usted es presidente de la COFEL en su momento, también ha sido, ha ocupado cargos importantes dentro de las, de la jornada electoral, bueno, ahorita es el consejero presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, esto le ha brindado toda la experiencia en la materia. En este sentido, a mí me gustaría preguntarle su opinión muy particular, muy personal, ¿qué opina de que se haya hecho justamente este planteamiento en esta ley de instituciones y procedimientos electorales? No es mucho tiempo antes por el cual están renunciando, están pidiendo licencia los presidentes y las presidentas municipales, por ejemplo, el PRI se impugnó, fue justamente porque considera que esto va a venir a traer de cierta manera este ingobernabilidad en algunos municipios porque es mucho el tiempo que les dejan sin que sigan al frente de sus funciones. Pues sí, la verdad es que ese análisis, Samuel, es el que en su momento va a ser la Suprema Corte de la Nación, la Corte tendrá que revisar si esas reglas son proporcionales, son racionales y por lo mismo son constitucionales. Nosotros, pues como ciudadanos pudiéramos emitir una opinión, ¿no? Y a ojo de buen cubero, así parece, ¿no? Sin embargo, insisto, lo importante será la opinión que en su momento va a emitir la Suprema Corte de la Justicia y la Nación. Nosotros como órgano administrativo, pues tenemos que aplicar las reglas que están vigentes, aunque no nos gusten, eso es lo que aprobó el Congreso y estamos obligados a hacerlo valer y así lo hicimos ayer en el acuerdo donde ponemos el calendario electoral, establecimos esas fechas, esos plazos, porque están en una ley que hasta el momento la actividad jurisdiccional no ha invalidado, pero vamos a estar atentos a lo que en su momento resuelva la Corte. Si confirman, pues seguiremos en esta ruta, en esta ruta y vamos a exigir el cumplimiento de los requisitos establecidos. Si invalidan esas disposiciones, pues entonces haríamos los ajustes correspondientes al calendario. Esto para el caso de ayuntamientos, ya nos comentamos el veinticuatro de septiembre, nos podría comentar también el caso para diputados y diputadas que quieran reelegirse, ¿cuándo tendría que ser la fecha exacta? En el caso de diputados y diputadas que también busquen su reelección para el mismo cargo, de acuerdo a las nuevas leyes electorales, tienen que separarse ciento veinte días, pero antes de la jornada electoral. Por eso no se aplica lo de septiembre. Septiembre es porque en el caso de miembros de ayuntamientos, son ciento veinte días antes de iniciar pre-campañas y en el caso de diputados y diputadas ciento veinte días, pero previos a la forma electoral, por eso esa fecha de ese seis de febrero. Seis de febrero, el dos mil veintiuno. Cuando ellos deberán de presentar su licencia al cargo. Tengo dos fechas más, doctor, para ver si usted me las puede confirmar, ya no es en el trabajo de reelecciones, sino tiene que ver con la separación de cargos de personas que quieran competir para una diputación o para ayuntamientos. Diputación es el ocho de marzo y para las personas que quieran participar en la elección de ayuntamientos y el seis de febrero, ¿correcto? Es correcto. Y esta disparidad de requisitos, ¿verdad? Sí. No hay ayuda, las reglas electorales deben ser más claras, más accesibles para la ciudadanía en general. Debería quedar experiencia para próximas reformas, que estos asuntos tienen que tratarse con mucha, no con tanta ligereza para poder facilitarle las cosas a la ciudadanía interesada en participar. Pero bueno, nosotros como usted electoral ya probamos el calendario, vamos a estar, si me lo permiten, Samuel, con el apoyo de ustedes, los medios de comunicación, informando a la ciudadanía, aclarando dudas, precisando, ¿verdad? Todos los aspectos relacionados al proceso electoral y lo que se vaya generando, ¿no? Se va a ir generando mucha información relacionada a este proceso, ¿no? Doctor, ya para finalizar, nada para poner contexto, yo creo que en una entrevista posterior, si usted no nos pudiera permitir ampliar en torno a esto, ya de caso de que la pandemia continúe, así como se ha venido desarrollando en los últimos meses, ¿ya está preparado el instituto, tiene un plan B, de cómo poder realizar las elecciones? Mira, estamos estudiando experiencias que se están presentando en otros lados, Coahuila, Hidalgo, que ahorita tienen procesos electorales desarrollándose, nos están dejando muchas lecciones y muchas experiencias, y ya estamos con el Instituto Nacional Electoral previendo todas las medidas de salud, de previsión que vamos a tener que adoptar en las casillas para garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, pero también su debido cuidado y su salud, ¿no? Por supuesto. Y lo vamos a hacer también en todas las actividades relacionadas al proceso electoral, vamos a sujetarnos, por supuesto, a las determinaciones que vaya generando el sistema estatal de salud, ¿no? Entonces, con mucha comunicación interinstitucional, aprendiendo de las experiencias que se están presentando en otros lados, estamos preparados para establecer un plan que nos permita garantizar las elecciones en Chiapas, a pesar de la pandemia. Así es. Doctor, le agradezco mucho por permitirnos un poco de su tiempo, yo sé que van a comenzar a estar muy efectuados y seguramente en el siguiente año lo van a estar de igual forma, pero muchísimas gracias por su tiempo. No, es muy importante que podamos dialogar y aprovechar estos espacios para estar informando a la ciudadanía de Chiapas. Muchísimas gracias. Muchas gracias.